No podemos aceptar que el tratado de 1904 sirva como una especie de ácido corrosivo capaz de destruir las competencias de la Corte. Bolivia parece entender entonces que Chile llega a la conclusión de que la Corte no tiene jurisdicción y ello basándose en una serie de premisas falsas. Chile está manipulando el objeto del litigio de manera muy arbitraria. Bueno, lo cierto es que la posición de los juristas que representan a la posición boliviana del día de hoy hacen anuncio a ciertos elementos que ya conocíamos. Los argumentos de Bolivia eran esperables, nosotros sabíamos que ellos iban a invocar la teoría de los actos unilaterales. Sí, son esperables. Mientras no se insulten de manera directa, creo que cabe cualquier tipo de adjetivo. Es la reacción de distintos expertos y también del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara frente a la primera presentación que realizó Bolivia en La Haya. Y es que al parecer los argumentos altiplánicos no sorprendieron mayormente a nuestro país. Es más, era lo que se esperaba, siempre teniendo en cuenta que esto es solo la primera etapa. Estamos en una etapa previa, que solamente la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a tener que indicar en los próximos días si se encuentra con la capacidad o la competencia para seguir avanzando con la etapa. Este jueves los agentes chilenos se volverán a presentar en la Corte Internacional de Justicia, quienes tienen claro que no deben caer en el juego de Bolivia, manteniendo la posición de declarar incompetente a La Haya. Yo creo que Chile no tiene que caer en el juego de Bolivia en el sentido que lo que hace Bolivia en el fondo es argumentar en el tema de fondo. Eso es lo que ha hecho esta madrugada. Es decir, argumentar como si estuviéramos alegando el fondo de la causa. Y se olvida, ahí sí que hay una amnesia, de que estamos discutiendo una cuestión preliminar, que es una cuestión técnica y jurídica, que es la competencia de la Corte. Según los expertos, existe una arista más allá de la demanda de salida soberana al mar de Bolivia. Si la Corte se llegara a autoproclamar competente, también debería salir a negociar Perú ante este tema. Aquí yo creo que hay que pasar al pizarrón, hay que subir al escenario a Perú, porque la única forma en que se genere realmente una solución a mi juicio válida y que tenga contemplados los intereses de todos los que están involucrados, es que Perú y Chile acuerden una salida al mar a Bolivia a cambio de territorio. Este jueves Chile y el viernes Bolivia vuelven a La Haya para continuar con este proceso, previo a la decisión que debe tomar la Corte Internacional de Justicia de declararse incompetente como pide Chile o continuar con el caso hasta su final.